Bueno muchachos estamos aquí con otro video más, así que aquí tenemos a las chicas super poderosas Vamos a presentar a la Fabiola, a la Amelia, a la Kelly y a Paola Y a Carlitos, y Carlitos Y Cristiano Ronaldo que está aquí Ahorita vamos a ver a los niños que están jugando pelota ¿Ya dejaron de jugar pelota? Tan rápido Bueno entonces estábamos jugando pelota y ya no pude grabarlos Pues todos modos aquí estamos Se dieron cuenta en vivo que grabamos este pedacito aquí con los niños jugando Entonces aquí tenemos unas patojas A ver de dónde vienen pero los tenemos aquí presentes con nosotros animando a los chavalos Sinceramente es algo bonito y así ver a los niños que están sonriendo Estar por todo lo que pasaron Ellos aquí se están distraendo un poco gracias a estas personas que vinieron a realizar unas actividades Bueno nosotros les quisiéramos estar ahí con los niños jugando con ellos también Pero como es un proyecto de ellos entonces tal vez a ellos les va a incomodar Y mejor estamos viendo aquí a ver como Pero se vale ahí vamos a hablar vamos a ver si nos dan chance ahí para jugar ahí No creo que sea mala onda de digan Nel, Nel, ustedes Nel Si nosotros Me pasa que son un bonito grupo también son varios Y nosotros queremos jugar pelota Vamos a decir, va a decir, va a decir, va a decir Ayol, la Paola como que se enamoró de alguien No, es que estoy viendo que está en el lado de la tienda Bien bonito, que la están sintiendo Ok, vamos a ver mejor que están sintiendo los niños bien bonitos Ya le dieron dulces Ya le dieron dulces Se pintaron su carita Vamos a preguntar aquí si podemos jugar nosotros también Porque necesitamos relajarnos ¿Qué, ya se van? Otra media hora más, hombre Oh, lastimosamente ¿Te diste cuenta de algo, Roma? Dime Yo estoy viendo como hacen las actividades para irlas a hacer allá a nuestra aldea Y todo eso de la motivación y todo Yo estoy aprendiendo un poquito Estoy como que soy lorito, ¿verdad vos? Va a deber y solo milán, milán Estamos viendo y pensando A ver cómo vamos a hacer las actividades aquí Para ayudar, para animar a nuestros niños de la aldea Para animar a nuestras hijas No, a nuestros niños de la aldea Ah, ya ¿Te das cuenta? Todos ya son de la universidad de la aldea En psicología, todos tienen mejores ideas que nosotros Pero primeramente a Dios nosotros las vamos a practicar Si no lo están haciendo aquí, ¿verdad vos? Pero ya se van vos Ajá, ya se van Espérense, no se vayan, por favor Ey No me dejan Por favor, no nos abandonen Por favor Lo que pasa es que ellos vinieron específicamente para los niños Un ratito Sí Su objetivo es animar a los niños Ahorita van a estar dando a nosotros a ver Ah, ya Entonces animémonos a nosotros Pues ya que no pudimos animar a los niños tan siquiera Animémonos a nosotros Sí Ahorita lo que vamos a hacer es animar a Carlitos ¿Por qué? Porque tiene hambre No, pues ya comimos ya a vos Ya comimos ahí un churrasquito ahí de a cinco De a cinco, lo más económico Bueno, muchachas, entonces, ¿qué hacemos entonces? Nos quedamos aquí sin nada Nos quedamos sin nada De verdad, ¿y por qué se llevaron a los niños? Por eso, fueron con sus papás Es que ahorita ellos ya se retiraron Y como su objetivo era venir a animar a los niños Ajá Entonces, ahorita ya terminaron su jornada Ay, los niños se fueron con los papás Ellos van para otros albergues Ahorita Animar O para la casa, yo oí que para la casa van No, ahorita tienen cita las dos Dicen Tienen cita las dos Ay, no En McDonald's En McDonald's En McDonald's, dice No, lo que pasa es que ellos se van a varios lugares Yo voy a estudiar eso ¿Qué vas a estudiar? Psicología Psicología Esa es psicología Es que lo que ellos tratan es de, lo que yo miro es de cambiar el pensamiento a los niños En distraerlos Sí En que ellos se dediquen a otra cosa Porque a la vez Para que no estén traumados en lo que pasaron En lo que vivieron anoche En lo que han estado viviendo ¿Verdad? Porque Si te das cuenta Le alegran, le alegran a la mañana Es que cada quien está acostumbrado a estar en su hogar Y así como ellos están acá ya Ajá, es feo Imagínate ahorita Es muy doloroso estar aquí Pensando que sus casas pues ya no las van a ver Y es duro llegar otra vez al lugar donde siempre han vivido Y donde han crecido Imagínate si ahorita vas para tu casa y llegas a ver no hay nada Ay Dios Pero ni los chuchos Pero ni los chuchos Es lo peor que puede pasar Y bueno gracias a ellos que vinieron a alientar a esos niños ¿Verdad? Porque si se dieron cuenta estaban muy felices Felices Ellos estaban muy contentos Entonces es algo muy bonito ¿Verdad? Que prácticamente todos quisiéramos hacer Para que todos los niños estén felices ¿Verdad? Más estos niños que sí pasaron muchos traumas Durante eso del volcán y todo eso Ay ya Bueno entonces ¿Qué hacemos? Entonces ya es hora de irnos Ahorita lo que voy a hacer es ayudar a descargar eso ¿Cuál? Eso que viene Ah pues está bien también Quien puede echar la mano pues vamos a ayudar también Ayudando al pueblo dijo Nos vamos a ayudar aquí Así que a descargar chavalos Ay 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 Que cansado estoy Bueno esto yo imagino que Ha de ser otra ayuda que viene de De otro lugar Pues ya serán cosas más empaquetadas Pues Si se dan cuenta pues Bastantes Personas que vienen de diferentes lugares A A dejar su Su colaboración Su ayuda Y vamos a ver Para donde lo llevan Este es algo descuidado Ay que De repente Me dio cuenta de que llegó Y así que También fueron un par de cajitas No fueron muchas Y ya se terminó Así que Ah Este es la iglesia Ah si de verdad Aquí Le están metiendo donde sea Están guardando lo que Lo que están traiendo la gente De verdad Ajá O sea que aquí Saben cuántos días Van a estar aquí también Ah Yo por lo que veo Van a tardar vos Ah Porque imagínate Y esto va comenzando Peno Gracias Va a comenzar Miren ya Carlito Está cansado No hombre Está cansado Si solo dos cajas Jale Iba acá a la media Y si solo yo solo Y rentito Ah Y si vamos rentito Carlito está cansado Sí Ah Jalamos una Para que todos Ayúdanos Y todos Tienen que en una cajita Ahí pues ni modo Pesaban Pesaban Saben que tenían Pero pesaban Que ese es como leche No No ese es como Si fuera Este Así Arroz Arroz Mira lo que dieron ¿Qué asunto de arroz? Hasta arroz Se juzgó ¿Por qué? Se me juzgó La idea Se me juzgó No hay pelota No hay pelota Bien, ¿no hay ayuda? ¿No hay? Allá vienen más ayudas Aquí estamos ayudando A descargar las cosas Ah Aquí estamos ayudando A descargar las cosas Ahí Exacto Ahorita ya no hay No Oye Y si nos ponemos allá afuera Que sea cargarse A ver llega uno por ahí Le echamos la mano Ok Entonces Vamos a poner a Carlitos Aquí a grabar Y yo también voy a ayudar Porque También necesitan Mi mano de obra Necesitan De un hombre fuerte También Y trabajador Ay Dios mío Yo sé que mucha gente Pues No le gusta Oír lo que no le gusta Así que Lo siento mucho Pero ahorita estamos En un día De ayuda Y un día De luto Vamos a decir De aquí En el pueblo De Guatemala Bueno amigos Entonces Nos vamos a ir Porque la verdad Que Ya Vamos a parar Este video ¿Por dónde salimos? Por acá ¿Por qué no entramos? ¿Por qué aquí va? Muy bien Ay Ay Pueden pasar Pueden pasar Entonces Ya están los niños jugando Mira vos Sí Ajá Distrayéndose un poquito A vos Porque la verdad Que Como te digo Bueno Entonces Yo voy a parar Este video Hasta aquí Vos Aquí Nos están dando Apoyos De todos lados Aquí van los delix Que vos miran Las presiones Todo eso Incluso Están congados De una epidemia De lo que es El dengue ¿Verdad vos? O lo del mosquito Están sacando Los de malaria Todas las cosas ¿Verdad? Porque como ahorita Lo que se viene Son varias epidemias La gente está amontonada Uno anda enfermo Se puede contagiar Uno a otro Exacto Bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar este video Nos vemos Hasta la próxima Nos despedimos aquí Muchachos Y aquí vamos a Jalar para la casa Así que Nos vemos Desde aquí Desde Escuintla Ciudad de Guatemala Tienes conmigo Tienes conmigo Tienes conmigo